Oh, yo tengo gozo Yo estoy contento porque no tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento que mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús se dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo estoy contento porque no tengo la vida La vida eterna que Jesús Cristo me da, yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo doy esta alegría que yo tengo aquí en mi vida No me ha cambiado por la gloria de este mundo, yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo doy esta alegría que yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo doy esta alegría que yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo doy Camino al cielo yo doy Camino al cielo yo doy ¡Aleluya! ¡Damos con su alegría, Señor!